¿Entonces pequeño mono? ¿Puede seguir el ritmo a esto? ¡Descubrámoslo! Estamos usando ese movimiento contra un mono. Hace millones de años, en alguna parte de la vida, la pelea decisiva de la titanomaquia, un joven ser, derrotó completamente al poderoso titán y personificación del tiempo. Su padre, Kronos, pero... ¡Ese bastardo! ¡Ni siquiera pude ver su ataque más poderoso! Y me golpeó en la barbilla cuando me di cuenta. Él, quien durante los peleonarios, no había sido golpeado ni una sola vez. Fue tome un poco por el peso. Y por ese golpe que conectó. Ese golpe de Kronos. No puedo decir que fuiste un gran padre. ¡Pero fuiste un magnífico contrincante! En ese momento, Zeus tomó la técnica definitiva de su padre, y la introdujo en su cuerpo volviendo la suya, conteniendo el respeto y el sentimiento que sentía por su padre. ¡Por el nombre de la técnica! ¡Por el nombre de la técnica! ¡Me decí en él! ¡Esa técnica! ¡Puede conceder el punto total del tiempo! ¡El tuyo que superó! ¡Al mismo tiempo!